Y aquí en su caso de Un Nuevo Día va a haber los tremendos dimes y diretes que se han desatado con las declaraciones de Yolanda Andrade, quien estuvo insinuando, ustedes saben que se casó con Verónica Castro, porque ahora la chaparrita no se quiso quedar callada y le responde a todo. Nosotros tenemos en México a Karina Monroy, que tiene todititos los detalles para desmenuzarnos esta historia. Buenos días, Karin. Pues muy buenos días. Efectivamente, este escándalo está dándole la vuelta a todos lados. Y es que efectivamente, después de que Yolanda no lo dijo textualmente, pero sí insinuó que pudo haberse casado con Verónica Castro en Ámsterdam, en Ámsterdam más o menos como unos 20 años, pues Verónica Castro no se quedó callada y le responde como una dama. Deja claro que no se casó con ella, pero ¿qué fue lo que más le molestó? Vamos a ver. En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta. Pues Verónica Castro ya le respondió a Yolanda Andrade después del tremendo alboroto que hizo con sus declaraciones en el programa de Javier Poza, cuando dijo que se había casado en Ámsterdam. Él la cuestionó si la esposa era Verónica Castro. La actriz de 70 años dio su versión vía telefónica en el programa Venga la Alegría que encabeza la periodista Flor Rubio. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de ese amor que le da a uno. ¿Te casaste en Ámsterdam con Verónica Castro? Me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa y que tú conoces perfectamente bien. Con Verónica Castro. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, pues ¿cómo voy a casar con Yolanda? Una cosa es que hagas, o sea, bromas y te cases también en bromas, como lo puedes, entonces también en una quernet. Pero no, la verdad es que, bueno, a mí me avisó Yolanda hace ya muchos años. Sí. Ya casi 20 años que se casaba y se iba a Europa. Lo que pasa es que yo no voy a decir con quién me dijo. Y lo tengo escrito en su WhatsApp, pero no soy yo. Por la pena, me da mucha pena desilusionarlos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Madrastra de dos. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues así fue. Yola. Así fue. ¡Pum, pum! La vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir que fue padre de mis hijos? Además, ella en una entrevista dijo que Cristian la había violado y que la había entregado por infinidad. Sí, sí. La primera vez. Entonces, fíjate qué curioso. Si yo digo una mujer hermosamente y hermosa y querida por todo México, qué halago que rápidamente digan Verónica Castro. O sea, no hay nada legal, no hay nada. No, no hay nada legal. No hay nada. Y si hubiera algo legal, fue en Ámsterdam. Fue en Ámsterdam, un momento divino. Ya no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad o cómo tomarlo. Y en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida. Tampoco entiendo por qué está haciendo esto. La verdad que no lo entiendo. Y bueno, por una parte te puedes reír y qué chistoso, pero la verdad, ya para mi edad, siendo una señora de casi 70 años, la sientas incómoda. La sientas como una falta de respeto, ¿no? Es una cosa súper graciosa y otra cosa cuando ya te pasas ya no es chistoso. Hace 16 años aparecieron unas fotografías en una revista que hoy se retoman en diferentes medios de comunicación, asegurando que son la prueba de la relación entre ellas. Estaban en Acapulco. Vero, en sus redes sociales, negó que estuvieran solas. Dijo que Monserrat Oliver estaba con ellas en su residencia. Pero Yolanda la llamó mentirosa y desmintió la presencia de Monserrat. Las fotos que salieron que yo no había visto, eso de que yo le estaba poniendo bronceador. Esté tranquila, que dejé de hablar de mí. Ella ya tiene una vida y si no tiene que buscártela, yo creo que lo menos que puede hacer es darme las gracias por lo que pude haber hecho o lo que hice por ella. Me dio mucho gusto saber si había cambiado y si había pasado por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones. Qué astuta Yolanda Andrade, de verdad, de tenernos a todos con la duda de si fue o no Verónica Castro, porque aunque da como muchos detallitos en broma, lo que nos hiciera pensar que sí fue Verónica Castro, pues a ella no le hace ninguna gracia. Y si Verónica tomó la decisión, si es que llegara a ser cierto, de no hablarlo, ¿por qué Yolanda se tomó el atrevimiento de hacerlo? Como bien dice Verónica Castro, es una mujer de 70 años que si hubiera querido casarse o ventilar algún secreto respecto a su preferencia sexual, pues debió haber respetado eso Yolanda, ¿no creen? Estoy de acuerdo contigo, Karina. Yo creo que Yolanda, que siempre ha sido muy abierta, muy franca, siempre hemos agradecido la forma en que ella habla acerca de su vida. Pero cuando de alguna manera salpicas un poco a otra persona que prefiere no hablar de ese tema y de nada, ahí creo que se equivocó Yolanda. Y que quizá no es cierto, quizá ni siquiera es cierto. Y todo mundo ya estamos dudando de la preferencia sexual de Verónica Castro, de la gran primera actriz, doña Verónica Castro. Pero también lo que ella dijo, Verónica, es que ella sí sabe con quién se casó al decir Yolanda que que me desmienta Verónica Castro es quizás simplemente porque la información la tiene Verónica, porque la sabe de primera mano, pero no porque necesariamente sea con ella. Y nosotros somos los que estamos sacando conclusiones erróneas. Claro, un poco abogadas por lo que ella dijo. Pero Verónica Castro dice que tiene escrito en un WhatsApp hace 20 años el nombre. ¿Hace 20 años había WhatsApp o se equivocó, Verón? No sé. No había WhatsApp. No sé, no tengo memoria. Hace 20 no había WhatsApp. Oye, Karin, muchísimas gracias. ¿Alguien se lo mandó cuando salió WhatsApp? Por Messenger, por Messenger. Oye, eso es. Ay, Karin. Bueno, gracias, Karina. Oye, pero sí traen pique en las redes sociales. Porque eso de que le ponga mentirosa. Sí, hay un pique. Pero fíjate que ahora es que van a venir entonces las declaraciones de Verónica Castro y Yolanda Andrade donde se acusaron ambas de mentirosas y todo este dime y direte y diferentes famosos están opinando. Hay que oírlos después de todo esto, por favor. Mira, hablé con Verónica hace rato y lo niega definitivamente. O sea, dijo que no se ha casado con nadie y menos con ella, que si no se casó con el papá de sus hijos, menos con Yolanda. ¿Cree usted que Verónica está incómoda por este tema? Muy incómoda, muy enojada y dice que quería mucho a Yolanda, pero que la ayudó mucho, la quiso mucho, pero ya no la quiere. Mi amiga yo la quiero mucho. Verónica la admiro too much. Y Monserrat también como yo la es mi amiga. Y eso fue un romance que existió hace como 20 años, ¿no, Dani? Yolanda me lo contó después, ahí delante de Monser, porque estábamos en mi casa en una entrevista. Yo tengo varias enamoradas lesbis que me dicen unas cosas. Que me encantan y todo, y así como que de pronto por casi caigo, casi caigo con... ¿Se han caído o no? No, todavía. Ay, me encanta a Nurka siempre con sus comentarios. Oye, pero, pero pues si da a entender que hubo un romance. Oye, oye, no le parece mucho de entender, es que lo dijo. Por eso, pues, ella sabe de más buena fuente que tú y yo y tú. Pero dijo que estaba en la casa de ella cuando se lo dijo Yolanda y Monserrat. Ay, Dios mío. Nurka Marcos. Sí, ¿no? Y hay que creerle, Nurka. Qué cosa, ¿eh? Qué rosa. Estoy feliz, muy contenta, mi corazón está bien. Bueno, a lo que ustedes quieran decir sobre el tema, díganlo.